Me tomo una cerveza, me tomo dos cervezas, me tomo una cajita Sin bebé, sin bebé, sin bebé Desde la ciudad imperial de Cusco, provincia de Cachis Margarita Flores Este soy yo, con cariño y amor, para ti, para ti Qué rico, qué rico, dale, dale, qué rico, qué rico, goza, goza Con este estilo original Móvete, 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 así, así, así Gózalo, báilalo Brita party, como dices Sola, solita Sola en esta vida Sola, solita Sola en esta vida Porque no hay amor sincero Tu amor es una farsa Eres muy interesado Es mejor quedarme sola Sola, solita Sola, solita Sola Porque no hay amor sincero Sola, solita Sola, solita Sola, solita Sola en esta vida Sola, solita 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 Solita Sola, solita Me bailo así Me tomo así Sola, solita Sola, solita Nos vamos recorriendo Los clavales Los claves del amor Para todo el Perú Y América ...y los amigos de la ciudad soldieri prosperity Cusco Provincia del Campo ¡Viva la familia Flores!